La envidia y los celos. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido estos sentimientos. Sabemos que la envidia es querer algo que tú no posees, pero que alguien más tiene. Mientras que los celos es querer poseer a alguien y que ese alguien te dé toda su atención. Es una mente viva para ti. Cuando hay celo se vuelve una relación tóxica, puesto que quieres acaparar a esa persona completamente. En la Biblia nos podemos dar cuenta que también existía el celo. Raquel, la esposa de Jacob, le tenía celos a su hermana porque ella sí podía tener hijos mientras que ella no podía. Inclusive molesta, le dijo a Jacob, si tú no me das un hijo, yo me mato. A lo cual Jacob le respondió, no es algo que yo te puedo dar, es algo que viene de Dios. Entonces ella tomó la decisión de darle a su sierva para que así pudiera darle un hijo. Y así ella podía tener la atención de Jacob solamente para ellos, para que ellos también pudieran entrar en la familia. Ella sentía celos, porque al momento que obtuvo algo, aunque no lo obtuvo por ella misma, lo obtuvo por medio de su sierva, se sentía completa. Algo diferente que podemos ver con Ana. Ana sentía, vamos a decir, los dos sentimientos al mismo tiempo, pero realmente en ella había un deseo genuino de tener un hijo. que cuando ella lo obtuvo, no solamente se sintió regocijada por tener ese hijo, sino que se lo entregó a Dios por ese agradecimiento que ella sentía. Muchas veces el celo no nos permite ver que en vez de tener las personas con nosotros, las estamos alejando. Mientras que la envidia es desear lo que alguien más tiene. Podemos ver la historia de Saúl y David. Saúl era el rey, era el rey de Israel. Y cuando los filisteos le declararon la guerra y David se enfrentó a Goliath y lo mató, obtuvo una popularidad que Saúl ya tenía. Pero la envidia que él sentía no le permitía gozarse con su hermano de lo que él estaba recibiendo, sino al contrario, él quería la atención para sí mismo. El celo y la envidia son cosas diferentes, pero al final son cosas destructivas, porque lo único que estás haciendo es que estás queriendo alcanzar un sueño, una meta, algo que tú consideras que necesitas tener para hacerte feliz. Y no es nada más el enemigo, le encante de nosotros, es que nosotros nos entretengamos en buscar o en querer alcanzar sueños, porque entonces lo que estamos haciendo es que estamos yendo a perseguir cualquier otra cosa que no sea Dios. Entonces nosotros nos ponemos en una posición vulnerable, puesto que le damos a él la oportunidad de enfocarnos en otras cosas que no sea Dios. Volvemos. Volvemos lo que nosotros queremos como un ídolo. Y la palabra de Dios dice que no podemos tener ídolos. El único que tiene que tener lleno nuestro corazón y nuestra mente es Dios. Nadie más más que Dios. Y si tú estás pensando en obtener algo porque sientes envidia y consideras que no vas a ser feliz hasta que tú obtengas ese algo, entonces básicamente tú estás pensando constantemente en esa situación, lo que hace que te quita tu enfoque de todo y eso se vuelve tu prioridad. Y eso es algo que nosotros no debemos hacer. El enemigo desea que tú vivas tu vida constantemente midiendo lo que tú tienes y lo que los demás tienen. Y básicamente cuando tú te enfocas en eso, tu medida siempre dice que alguien más tiene más de lo que tú tienes. Y pasas tu vida tratando de buscar la forma en que obtener aquello que te va a hacer feliz cuando lo único que te puede hacer feliz es Dios. No trates de perseguir sueños y cosas que tú consideres que te van a hacer feliz. No voy a ser feliz sino hasta que tenga una casa, un hijo, no sé lo que sea. La envidia es lo que nos hace ver. Es muy fácil ver el éxito de las personas. Qué grande casa tienen, qué tanto éxito tienen sus hijos, sus amigos y todo. En vez de enfocarnos en nosotros y decir, bueno, qué hizo esa persona para obtener lo que obtuvo, el trabajo, el esfuerzo, lo que sea. Enfócate en tu plato que tú tienes, en la comida que Dios te ha dado y se ha agradecido con Dios. En vez de estar deseando lo que alguien más tiene o querer teniendo la atención de alguien para ti. Es maravilloso cuando nosotros deseamos realmente tener la atención de Dios en nuestras vidas. Porque Él se vuelve nuestro centro. No importa lo que tenemos, no importa lo que hay a nuestro alrededor, nosotros nos sentimos felices, llenos y contentos por lo que Dios nos ha dado. Es importante, claro está, que siempre tratar de buscar superarnos y ser la mejor versión de nosotros. Pero también es muy importante que nosotros entendamos cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Y es importante que cuando lo hagamos sea con Dios de nuestra mano, de nuestro lado, guiándonos, enseñándonos, mostrándonos. Porque lo que es tuyo nadie te lo va a quitar. Si Dios lo ha puesto para ti, no tienes que pelearlo a nadie, no tienes que tener celos porque Dios te lo va a entregar en tus manos. Por si tú pones primero a Dios, tú vas a obtener todo lo que tú desees. Su palabra dice que primero buscará el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidora. El envidiar lo que no tenemos simplemente nos hace infelices. Nos hace sentir, el enemigo nos hace sentir que somos un fracaso porque no somos felices, porque no tenemos la gran casa, no tenemos, no sé, los hijos estudiosos o lo que sea. No eches a perder tu vida tratando de perseguir un sueño que es simplemente un espejismo. Es una mentira que el enemigo te quiere vender. Tú eres genial, tú eres maravilloso. Lo que Dios tiene para ti es grandioso. ¿Por qué querer lo que alguien más tiene? ¿Por qué querer buscar la atención de alguien más? Entonces, enfócate en Dios, en lo que Dios te ha dado. Y no tengas celos ni envidia de nadie. Porque Dios tiene exactamente lo que es para ti. Lo diseñó especialmente para ti. No es nada que le haya quitado a alguien más, sino que Él dijo, esto es especialmente para mí, si es lo que ella va a tener. Y qué mejor, si viene de las manos de Dios, sabrás que es duradero. No busques sueños que son espejismos, que te van a impedir buscar y perseguir a Dios. En todo lo que tú hagas, que sea Dios tu primero, tu único y su plan perfecto para tu vida. Dios te lo envía. Pasa. 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 Gracias.